Check it Muy buenas tardes para todos Estamos esperando por Apinta y por Tarahui A Tarahui con 6 unidades, a Pinta con 4 puntos Y obviamente hoy con la adrenalina puesta lo que va a ser este encuentro Entre Apinta, el Deportivo Tarahui Va a arrancar, movió a Pinta Arrancó el partido Juega para Matías Ramírez Este juega para Raulito Cáceres Deja un hombre en el camino, le va a pegar al arco Desde afuera del área Le pegó y avisó ya Gabriel Rolón sacándose un hombre de encima Por el fondo a ver que hace Viene el esférico del Chucky Núñez buscando al Pumpi Vallejo Un poquito arriba le quedó justamente cuando iba a cabecear Lo tiene ahora Matías Mesa Raulito Cáceres que va, intenta Raulito Cáceres lo juega para Matías Mesa Se junta, no doy cuidado, se mete Matías Mesa Ahí está Le pegó de suerdo a Matías Mesa cerca del palo del arquero A los 8 minutos, a los 9 minutos de juego Cuenca que va por el sector izquierdo Ahora se proyecta como un atacante Maba, lo juega para Raulito Cáceres Se mete en el área ¡Ay Dios! Lo que acaba de salvar el hombre del Deportivo Tarahui Para José Núñez José Núñez que entregó mala Devolvió la gentileza a Juanjo Núñez Juega para Matías Mesa Cuidado que los regalos se sienten Se viene Raulito Cáceres Sale a chicar el arquero Cerca del palo De un regalo nuevamente de José Núñez Julio Jugando al primer palo A ver que pasa Raulito Cáceres Ahora si levanta el centro Termina sacando el hombre del Deportivo Tarahui Juanjo Gómez que termina metiendo Le queda justo para Cuenca ¡Goooo! ¡Goooo! ¡Golazo! Del zurdo Cuenca Espectacular De aire y de volea Prácticamente al ángulo del arquero Apinta a los 14 minutos Gana 1 a 0 al Deportivo Tarahui En esta tarde Va y dijo que juega la mitad del campo de juego Para que vaya justamente José Núñez A ver que pasa entonces Viene José Núñez Le va a pegar al arco José Núñez Cáceres como puede Ahora se acomoda y enfrenta Enfrenta Raulito Cáceres Se mete en el área Chicol Arquero Rebotó en el hombre del Deportivo Tarahui Cuando encara este encara en serio Viene ahora lo quiso tirar otra vez Raulito Cáceres ansioso por el gol En 20 minutos de juego Gana Pinta Lateral que corresponde para Pinta Viene el esférico hacia arriba Lo termina cabeceando Ahora Matías Mesa pone para Maxi Verón Está habilitado Está habilitado Va Rolón Lo terminó adelantando Qué patadita de Maxi Verón El asistente hoy Está pesadita la bandera me parece En el arranque Cobró después de que lo empujó un poquito Se cayó a Panchito Va José Núñez buscando el esférico Por allá intenta Le pone la mano arriba Cuenca a José Núñez No vio nada el árbitro Va Ariel Jeva que llega El esférico va a tirar el centro Se va cerrando El Chucky Núñez cabecea Muy blandito A las manos del arquero Silvero Lo tiene ahora el Panchito González La juega para quién Para que lo tenga otra vez Libramento que revienta todo desde el fondo Le quedó para José Núñez El arco Espectacular Silvero Magnífico Con una mano hacia arriba Va a venir el tiro de esquina Viene el centro al medio Lo espera el Chucky Núñez Amaga a ver qué hace Lo deja para José Núñez Como viene le pega Surca del palo de Silvero otra vez Se tiene una fe este muchacho Para el Chucky El Chucky que juega rápidamente para Jeva Como en los viejos tiempos Se viene el Deportivo otra vez Lo tiene Jeva otra vez Lo juega para el Panchito Entra en el área Apuntó Tiró El arquero Silvero Iba para un lado Rebotó en el hombre de Apin Se va Gerardo Sosa Se va al capitán del equipo A buscar bien el esférico ¡Oh! El Chucky gol ¡Gol! Del Deportivo a Tarabuí El maldito Chucky Llegó Llegó al barrio Itatí Para ponerle la alegría en esta tarde nuevamente Y el empate El más enano dentro del área chica Se queda Chucky con el esférico El frentazo 1 a 1 El Deportivo a Tarabuí con una pinta Pero el gravísimo error fue Yo no sé si era el libramento Oviedo Cual de los dos Que no saltó Es más Se agachó Y dejó pasar la pelota El Chucky que los Madrugó a todos Apareció por detrás Y conectó de cabeza Porque hay que estar atento El Chucky demostró Que estaba atento Y concentrado Y cabeció al gol Cuenca que va por el sector izquierdo Apinta Que quiere apurar Ahora bien Ahí está Verón le queda Se jugaba Rolón Y Sosa La sacó Sí señor Lo tiene ahora El lateral que corresponde para Apinta En definitiva Lo va a hacer el libramento No hay más tiempo Sí señor Y Está empatado acá El Deportivo Tarabuí Apinta Lindas emociones Aquí en cancha De Apinta Ya está el Deportivo Tarabuí Vamos a ver El Chucky Núñez Está Jeva Cronómetro en mano Arrancó Sí señor El segundo tiempo Va para José Núñez José Núñez Que juega hacia arriba Lo tiene para el Panchito González El Panchito González Que aguanta Apuntó Y tiró No lo deja el hombre de Apinta Infracción Infracción Sí señor A ver Libramento Fuera del área Tiró Al arco Buenas respuestas De Rolón Te digo Picó ante la pelota Al palo del arquero Por eso le quedó cerca La pelota Y pudo reaccionar rápidamente Arrojándose sobre su izquierda Rolón Y sacarda el córner A ver qué pasa Va a venir el centro Con los puños Rolón Seguro El uno La encuentra Vallejo Vallejo que aguanta La jugó para el Panchito González No se esperaba Y le queda el esférico Para el Raulito Cáceres Dice que siga Leymar La terminó cabeceando El arquero que no llegaba A mí me pareció Que estaba en posición adelantada Cuando pica Me pareció que no había salido Todavía de la posición adelantada Núñez pone el cuerpo Sigue José La jugó para el Chucky El Chucky la termina llevando Va el Chucky Está solo el Panchito González Se mete en el área Y está La termina sacando El hombre de la pinta Se viene Matías Matías que va a encarar Va a mesa Mesa Tiró Cerquita del palo Te digo El partido está 1 a 1 Julio En esta tarde Viene Oviedo Levanta el centro Hacia arriba La bajó Nico Gómez La jugó Para quien? Para que lo tenga ahora Cuenca el recién ingresado GOOOOOOOL 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 Dios pinta Los 19 minutos Y eso cuando la querés sacar de derecha Cuando tenía que haberlo hecho de zurda Son los riesgos que se corre Cruzó mal la pierna Impactó la pelota Y terminó adentro del arco Cuando parecía que no pasaba nada Se encuentra pinta en el segundo tiempo Con la ventaja El 2 a 1 Corre Raulito Cáceres Pone el cuerpo con el chueco Poison la termina ganando Raulito Cáceres Juega al medio Está Nico Se acomoda Nico 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 Una eternidad lo de Nico Cuenca que va en el banderín del corne Juega para Raulito Cáceres Poison que intenta Va Raulito Cáceres Le pegó Goooooooool 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 Raulito Cáceres De afuera del área A lo guapo Y nada que hacer Porque le pegó fuerte La pelota viboreó Antes de llegar al arco Lo que hace todavía Mucho más complicado Para el arquero El arquero tiró el manotazo Pero no pudo No pudo sacarla Goalazo de Raulito Cáceres Para poner el 3 a 1 Para Pinta Cuenca Y pasó Cuenca Pasó Cuenca Y va Viene hacia el medio Este para el otro Cuenca Va Le pegó mal Cuenca Querido El golpe fue el tercer gol El de Raulito Cáceres Que indudablemente hizo que Decayera bastante el ánimo De los jugadores de Tarahui Se viene Nico Gómez Se viene a Pinta Pelota hacia adentro Para Matías Mesa Y está su gol Está Matías Está, está, está Gol Gol De a Pinta Matías Mesa De una muy buena tarea En la tarde Si se quiere De alguna manera Muy buena La contra de a Pinta La manejó bien Nico Gómez Descargó a la derecha Mano a mano Con el arquero Matías Mesa Definió muy bien Lo dejó en el camino primero Y después definió Para el 4-1 Creo que ahora sí Es cosa juzgada Va el Chucky Núñez A ver qué hace Le pega Tres dedos Va a buscar Pie Casi, casi El hombre de la pinta Le convierte A su propio arquero Cuenca La termina bajando Para Maxi Amarillo Que no va a llegar Devuelve Justamente el hombre de la pinta Y a correr Rolón Y Raulito Cáceres Con lo justo Llegó el arquero El deportivo Tarahui Se viene Matías Mesa Matías Mesa Que juega Con Raulito Cáceres Raulito Cáceres Para Matías Mesa Y define Gol 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 De la pinta Estira la diferencia Si, ya el partido Estaba terminado Mucho antes Y solamente hay que Acertar con cuántos goles Va a terminar a pinta Este partido Pero otra vez Mesa Después de una Buena jugada recién Y una definición Ante la salida del arquero Para poner el partido 5 a 1 Contrera que aguanta Contrera que juega Para Geva Geva que va Levanta el esférico Hacia arriba Para Contrera Tiró al arco A las manos Del arquero Silvero A ver que hace Contrera Tira el centro Pasado Va a entrar el Chucky Núñez Penal Penal Clarísimo Muy vivo El Chucky Núñez Le digo No, pero más que vivo El Chucky no hizo nada No, pero El que fue estúpido Fue el jugador de la pinta Que fue directamente A conectarlo El Chucky estaba esperando Que le llegue la pelota El jugador de la pinta Fue a empujarlo Directamente A conectarlo A lo de Matías Ramírez Incomprensible Va a venir el penal Geva Gol 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 De Ariel Geva De penal A los 43 minutos Más allá de que el arquero Ya se movió antes Hacia el palo izquierdo Por lo que Si estaba mirando Geva Tenía que elegir El otro palo Eligió a mitad Del palo derecho Del arquero Para descontar 5 a 2 Solamente para decorar El resultado Lo tiene ahora Raulito Cáceres Lo juega rápidamente Para Matías Mesa Matías Mesa Y se queda con el esférico Dice el árbitro Que terminó En esta tarde Si señor Se queda con el resultado El equipo local A pinta